de los dos hijos que tuvo con el cantante y explica sus razones, entre estas, tomar decisiones sobre la vida de sus hijos, como la transmisión de la fiesta de 15 años de su hija Lupita, en un reality show que se verá en YouTube. No es ni porque no las vean, no quiero que nadie piense que no quiero que su papá lo vea, ni nada. Va a ser igual, igual es de él, son míos, solamente que hay decisiones que tengo que tomar yo, porque él está a veces de viaje, entonces me conviene en ese aspecto. Por ejemplo, una de las decisiones era hacer un reality que estoy produciendo para mi hija, entonces ese, para no pedir autorización a nadie, estoy pidiendo yo la custodia completa para que no haya ningún problema en sacarlo al aire. El reality no va a ser en ninguna cadena, va a ser en YouTube. A veces es un poquito confuso porque a mí la corte, si yo voy y pido cierta manutención por algo, van a hacer ciertos estudios y todo. Entonces yo tratando de evitarme tanto proceso y todo, prefiero, si él algún día quiere algo, pues mi hija cuando quiere va y le pide algo a su papá y su papá se lo da. Entonces no es así como que estamos muriéndonos de hambre y queremos que nos dé. No, él le da, si mi hija ocupa algo, él se lo da. El otro día la niña tuvo un viaje a Nueva York y él lo pagó. Entonces, pues así, mientras llevemos la fiesta en paz, está bien. A propósito del tema, Mayeli respondió si el cantante asistirá a los 15 años de Lupita. Pues no, no creo que pueda decir si va a ir o no va a ir porque todavía no hacemos las invitaciones, todavía no se le manda a él nada, ni... todavía no sabemos quién va a ir, no sabemos ni dónde va a ser. Pues ya de ver, depende cómo vayan las caguas, ve ahí, porque tampoco quiero que en ese momento vaya a ser como estresante para la niña, ¿me entiendes? Entonces, pues no, esa va a ser una fiesta para mí, para la niña, entonces, no, pues no, no se le pidió todavía, nos están dando todo, aparte nos están regalando todo, los fans de Instagram, nos están regalando todo, todo lo que no te puedas imaginar. Respecto a la posibilidad de que la familia Rivera pudiera asistir a la fiesta, comentó. Pues no, no, ahorita todavía no están en la lista de invitados, la verdad, no te voy a hacer, no te voy a mentir, pero todavía no, no. Y contrario a lo que declaró el propio Lupillo en exclusiva ventaneando, Mayeli aseguró que aún existen los embriones que ella y el cantante congelaron. Nada, no, ahí están, estamos viendo a ver qué vamos a hacer. ¿Pero si no los usa, ¿los donarías? Ah, no, claro. No, pues se tiran, no, yo ya no los voy a usar, definitivamente no se van a usar, pero ya tiene que, pues se tienen que tirar ya. Pero más adelante, Mayeli adelanta que ella no ha firmado aún el divorcio de Lupillo Rivera. A pesar de que el propio Lupillo Rivera confirmó aventaneando que ya quedó divorciado de Mayeli Alonso, ella asegura que el trámite aún no concluye y explica por qué ha demorado tanto. No, no se ha firmado, no, el divorcio no se ha firmado, lo pidió él, luego lo seguí yo el proceso y ya sí se quedó, entonces el juez ya está, va a dar su fallo, ya el juez sin firma mía ni de él, o sea, no lo firmé ni yo ni él, el juez va a dar el fallo el 22 de Mayeli. Porque se complicaron mucho las cosas, la otra parte pedía algunas cosas para que yo lo firmara y yo no accedí, entonces se fue por un fallo. Pedía un contrato de confidencialidad, el cual pues no lo firmé, no se me hizo padre, entonces no lo firmé y por eso el juez ya se fue a... ¿Pero qué es lo que tenía el miedo de que tú revelaras? Yo creo que no es tanto que haya sido como miedo, porque él sabe que yo siempre voy a respetar lo que fue nuestro matrimonio, nunca, nunca voy a decir algo que tenga que ver con nosotros dos o que lo afecte, lo me afecte a mí. Yo nunca he hablado mal de él, esto déjenme les digo una cosa, el que yo me defienda o diga lo que es, no quiere decir que esté hablando mal de él, mal de él es sentarme a hablar y decir, ay, él me hizo esto, en estos años hizo esto, y no, o sea, eso no lo he hecho, que les moleste, que salga yo hablando bien o mal, ese es otro problema. Mayeli inauguró su tienda de venta de productos de belleza en Los Ángeles, California, donde estuvo acompañada por su actual pareja, el cantante Jesús Mendoza. No, yo estoy bien contento, bien orgulloso de ella, la verdad que estamos bien emocionados de poder presentar esto al público y más que nada, pues es simple una demostración de que las mujeres lo pueden, que a partir de todo lo difícil que pasó y vivió, hoy en día sigue de pie y es lo importante. Ay, fíjate que, fíjate que, es que ahorita estaba mucho a dieta, entonces imagínate perder la dieta y tener un bebé, yo creo que en un futuro, yo en un futuro, ah, práctica sí, claro, pero no, en un futuro vamos a tener, claro, yo quiero tener más hijos. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!